Cecilia Carrizo nos invita a Sé que estás ahí, porque conectados, todo es posible. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Bienvenidos. Bienvenidos, señor Carlos Compaño. Bienvenido, señor... Mario Burgos. Mario Burgos. Buenos días, Julia Sánchez. Hola. Bienvenida, Julita. Qué lindo volver a saludarlos después de tanto tiempo. ¿Cómo la han pasado aquí? Nosotros con Mario casi te diría que fumábamos debajo del agua. Bueno, quiero que sepan que yo los extrañé, que fueron dos meses y medio de disfrutar mucho, mucho de un trabajo relacionado con el teatro que tanto amo y relacionado con volver a vincularme con mi público, que tanto amo también a lo largo de tantos años. Así que fue un placer poder hacer este trabajo, pero de verdad los extrañé y estoy feliz de volver. Nosotros también a vos. Muy bien. Te hemos cuidado el rancho, me parece. Sí, hicimos lo que pedimos. Sí, 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 sí. Lo han cuidado. Yo veía, yo veía. Julia te tiene un informe para darte otro récord. Che, Ceci, ¿qué fue Cantando sobre la Mesa? Bueno, Cantando sobre la Mesa fue y es para mí una experiencia muy hermosa. Una experiencia que, como les decía recién, me agarró de la mano y me volvió al escenario. En realidad, todos los años yo hago mis espectáculos de Caramelito, pero en este caso me sentí muy honrada de poder hacer una obra de Hugo Midón que fue y es un clásico y una maravilla. Es un ícono de los espectáculos de esa envergadura, ¿no? Sí, sí. Porque lo que hizo siempre a lo largo de tantos años de su dramaturgia fue respetar a los niños y darles un lugar de inteligencia y de percepción y a la vez todo el tiempo lo que sucede mientras uno interpreta un personaje escrito por él es que está hablando al mismo tiempo con niños y con grandes porque es el idioma que él estableció. No es un idioma para niños y otro para los padres. Es el mismo idioma en donde se ríen de las mismas cosas porque lejos de subestimarlos a los niños los trata como seres inteligentes, intuitivos y los pone al nivel de los grandes. ¿Por qué? Porque el grande frente a un espectáculo de él vuelve a ser niño. Exacto. Entonces se logra ese equilibrio maravilloso. Pero vos tenías un elenco que en este caso... Un elenco increíble que fue tan maravilloso trabajar con ellos también porque, bueno, en primer lugar agradecerle muchísimo a Gastón Marioni que es el director y que hizo un trabajo maravilloso porque, digamos, el texto de Hugo Midón y la música de Carlos Gianni ya son un tesoro en sí mismo. Pero tomar un texto y dirigirlo de principio a fin, con tantos actores en escena, con banda en vivo, fue maravilloso. Fue maravilloso. La dirección musical de Hernán Matorra también es un genio, Hernán. Y un elenco que hace muchos, muchos años transita el ámbito teatral y del cual entonces fue para mí muy nutritivo, del cual me nutrí mucho. Y sí, los quiero nombrar porque los quiero mucho. Lo merecen. Lo merecen. Les decía recién que la dirección general, las coreografías y la puesta en escena fue de Gastón Marioni, que a su vez es el director general del Teatro Policía Podestá. Podestá, de La Plata. De La Plata. Y el elenco Martín Ruiz, al cual admiro profundamente, Juan Manuel Vesteiro también, un actor increíble, Nicolás Serraiti, que también es un actor increíble y a su vez son profesores de canto, son profesores de música. Es así la gusta. Es increíble. Laura Bertonazzi, Ayelen Godoy y Nicolás Acosta. Un elenco maravilloso. La orquesta en vivo era compuesta por Joaquín Blas Pérez en flauta y saxo, Juan Slate en batería, Eugenio Massa en bajo y Hernán Matorra haciendo teclados y la dirección. Teclados y bandoneón. Y acordeón, 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 perdón, acordeón. Sí, lindísimo. Acordeón, varios temas. No era la ropa que tenían, yo los videos. Era divino, era divino. Bueno, Agustina Bermúdez, asistente de dirección y gran amiga, que la quiero mucho. Diseño de vestuario, María Cristina Di Bartolo. Diseño de escenografía, Martina Urruti. Y la realización del vestuario y la escenografía fue en colaboración con el Teatro Argentino de La Plata. Que eso es muy importante mencionarlo también, porque son dos teatros muy importantes de la ciudad que siempre han trabajado independientemente uno del otro. Y esta vez se han juntado para hacer la producción integral. Eso no se había. Así que fue realmente maravilloso. El diseño de luces de Soledad Lombardo, que es una gran amiga mía, que ya hizo luces, hizo su diseño de luces en un espectáculo mío. Y fue gracias a ella que me han llamado. Porque lo conversó con Gastón, el director, y ella, que habíamos quedado con una amistad, le dijo, Llámala Cecilia, y le dio mi teléfono. Así que yo le digo, sos como mi adita. Y en el sonido brancico rosado. Bueno, gracias a Lombardo, Mario y yo estuvimos cubriendo. Jugaron en el bosque mientras el lobo no está, pero les aseguro que este bosque es de ustedes. Les aseguro que este bosque es absolutamente de ustedes. Y lo último que quiero agradecer, bueno, es a Gastón Marioni, como les decía hace un ratito, que fue un trabajo maravilloso el de dirección de él. Porque a la hora de dirigir una obra de teatro, digamos, no solamente está el trabajo de poner en escena todo lo que tiene que ver con el texto y lo que pueda suceder con los personajes, sino también ser líder de grupo, con tener todo tipo de emociones y los tiempos cuando empiezan a acelerarse, cómo empieza, digamos, a cambiar las ansiedades de todos. O sea, el director es... Mario pude hablarlo, rinviendo, lo que gestionar. Eso es lo que vamos a hablar hoy y es lo que quiero que me cuenten de qué se trata. Y el último agradecimiento a la Municipalidad de La Plata, la Secretaría de Cultura y Educación, y por supuesto a toda la gente del Teatro Coliseo Podestá, a todos, a los acomodadores, a todos, a todos, a los chicos de boletería, a las chicas de seguridad, a todos, a todos, porque fue hermoso. Y al público que seguramente fue poca gente, ¿no? Fue increíble, fue tener ese teatro tan lindo, tiene 1800 localidades. Todos los días lleno, todos los días lleno, fue maravilloso. Pero esto, que es importante decirlo también, era entrada libre y gratuita. Y el hecho de que se presente una megaproducción, porque tener banda en vivo con los costos que eso requiere, no solo los costos, sino la calidad y cómo se siente diferente lo que sucede en escena, y poder brindarlo con entrada libre y gratuita es algo muy emocionante, porque la gente lo agradecía mucho, porque venía a ver un espectáculo esperando que fuera algo lindo, y se llevaban una sorpresa muy, muy grata, viendo el nivel de profesionalidad que había, y de calidad y de cuidado. Sí, sí, que gratuidad no es mediocridad. Todo lo contrario. Estamos muy sincronizados con Carlitos, ¿viste? Aunque hace dos meses y medio que no nos vemos, vamos siempre para el mismo lugar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hoy es lunes 8 o no? Hoy es lunes 8 de agosto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la temperatura en nuestra ciudad de Buenos Aires? Ay, hace frío calor, contame, yo no miro. 16 grados, o sea, va subiendo de a poco, de a poco nos vamos acercando. Acercando la primavera, al fin ya queda poco. Ay, sí, 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 y que bueno, esta primavera traiga como buen ánimo a todos y un poco de esperanza con estos momentos de transición que está viviendo el país y de grandes dificultades en muchos aspectos. Hay que estrechar vínculos, estrechar filas. Sí, y en nuestro programa que siempre decimos que la intención es registrar al otro, bueno, justamente eso es lo que queremos hacer cada lunes, y gracias a que ustedes ocuparon este espacio y que quiero que lo sigan ocupando, de acá no se van, les aviso a los dos que de acá no se van. Es interesante poder tenerte, Mario, hoy con nosotros para que de alguna forma repasemos cómo fue que este tiempo registraron ustedes al otro y cómo se puede seguir haciéndolo, ¿no es cierto, Carlitos? Esa es la idea, que Mario nos ordene los casos que nos trajo y fundamentalmente ver la posibilidad de que desde el voluntariado y desde las ONG no solamente se puede hacer obra, sino que se puede hacer obra sustentable si se hace de una manera orgánica y profesional. Sí, sí, es muy interesante porque nosotros hace algunos meses que tuvimos de invitados a algunas personas que forman parte de distintos voluntariados y demás, justamente hacían hincapié en que una de las debilidades es esa, es el hecho de con toda la mejor voluntad y la mejor intención uno se pone a hacer algo en función de hacerle bien al otro y resulta que es insostenible a lo largo del tiempo. Y Mario nos va a contar algunas experiencias interesantes. Muy bien, así que aquí estamos. Otra vez bienvenido, señor Mario Burgos. Bueno, muchas gracias. Otra vez bienvenido, señor Carlos Compaño. Acá estamos. Y aquí estamos en Conexión Abierta. Sé que estás ahí. Cecilia Carrizo está en Radio Conexión Abierta. Queremos conocer tu opinión. Por supuesto, nos interesa tus sugerencias o que nos dejes tu mensaje. Toma nota. Nuestras vías de comunicación son... Conéctate con Cecilia Carrizo al 4300-9470 En Facebook, Sé que estás ahí Radio En Twitter, arroba-sé que estás ahí Vos estás ahí Y con Cecilia Carrizo, hoy está El señor, el querido señor por nosotros, Mario Burgos, docente universitario, especializado en gestión de organizaciones sociales, desarrollo de recursos y responsabilidad social empresaria. Así que, como invitado, es un lujo tenerte. Bueno, muchas gracias. Es un lujo venir. Así que, bueno, hemos compartido estos días con Carlos tratando de mostrar ejemplos de gestión que se hace registrando al otro. Y gestión que se puede replicar en otros lugares, así que, bueno, y no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en distintos puntos de nuestro país. Lo vimos por Salta, un poco Córdoba, Mendoza, y nuevamente en los Valles Calleques. Sí, exacto, en los Valles Calleques. Este es muy interesante. Hicimos una especie de... Hicimos un programa federal. Muy bien. Programa federal. Mario trajo organizaciones de distintos lugares. Pero es muy bueno eso, porque es como, de alguna manera, es abrir un poco el campo en lo que tiene que ver con la beneficencia, o en el caso este, de las organizaciones... Solidarias. Solidarias. Muchas veces puede hacerse una retroalimentación entre lo que puede suceder acá con lo que pueda suceder en otra ciudad. Y, generalmente, no sé, me da la sensación como que tiende uno a sectorizar el trabajo en función de dónde vive o de dónde se maneja, y esto de abrir el campo y... Y eso fue una idea de Mario muy interesante. A pesar de que Mario, en realidad, la música que le gusta es la música de la ciudad, y le hemos preparado una sorpresita. Ah, bueno. Pero también el folclore me gusta. No, sí, sí. Pero eso es un tanguero viejo. Pero me gusta el tango. Qué bueno. Entonces, este tango, que te lo eligió Carlitos, es para vos, querido Mario. Y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. La radio, donde vos estás. ¡Gracias! 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 Blancais! Dice, Ceci, una sola cosa. Yo tenía la sensación de que los ejemplos que vos trajiste, que compartimos, mientras Cecil estaba haciendo teatro y que tenían que ver con esta idea de Ceci de registrar al otro, de ahí el nombre del programa, yo siempre tenía la sensación de que vos, por tu especialidad, por tu profesión, ibas a elegir, para decir así, organizaciones exitosas. Y a mí siempre me quedaba la sensación, cuando escuchaba hablar a las personas que vos convocabas, que en algún punto el éxito de ellos los hacía como cada vez ser más exitosos, aunque parezca como redundante, como que pareciera ser como que hay una cadena de valor o una especie de sinergia de que les va bien y cada vez ayudan más y cada vez son más ambiciosos. ¿Es esto como una especie de potenciación de la mística, potenciación de la gestión? ¿Por qué pasa que si les va bien, les va muy bien y cumplen su tarea? Porque si les va bien, dan mucha oportunidad al otro. Hay un tema importante en las organizaciones sociales que es el hecho de que cuando alguien hace las cosas bien, son muchos los que se benefician. Entonces, eso retroalimenta. Y cuando no hacen las cosas tan bien, son muchos también los que se perjudican. Claro. A diferencia de una empresa, en una empresa si uno hace las cosas mal, no funciona, el perjudicado es el dueño y entonces el dueño te pone... Sí, termina sancionándote, despidiéndote. En cambio, cuando en una organización las cosas no van bien, los que sufren son los más pobres que no te pueden sancionar. Claro. Entonces tiene que haber mucho control y mucha exigencia personal porque en el fondo uno está actuando en lugar de y a favor de. Claro. Y entonces cuando las cosas van bien, el entusiasmo se multiplica. Eso, eso. La gente que trabaja, los que trabajamos en este tipo de organizaciones, tenemos en general un gran registro del otro. Y entonces decir, cuando muchos chicos pueden ir a la escuela, cuando alguien puede, como nos contaban en Salta, cuando alguien puede pasar sus últimos tiempos bien en una hospedería y cerrar su vida en un lugar acogedor, con amistad, con cariño, eso hace que la gente empiece a notarlo y se multiplica. Y es como una, es un misterio, no es algo planificado, sino que la gente lo va viendo y lo registra bien. Claro, y crece la credibilidad también, ¿cierto? Y crece la buena energía, la buena onda, como lo llamemos, que se multiplica también eso. Parece que la bronca se multiplica y esto también se multiplica. Y la gente lo registra. Pero de todas maneras sí hay algunos secretitos o algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con comenzar un camino para luego llegar al éxito. ¿No es cierto? Porque ahí debe estar tu especialidad y eso es lo que quisiera escuchar de ti. Bueno, primero tener un buen plan. Es decir, ¿qué queremos hacer? Tenerlo claro, no difuso. Hay gente que dice, bueno, terminar con el hambre en el mundo, eso es imposible. Lamentablemente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener algo concreto, mensurable. ¿Cuánto vamos a ayudar? ¿Qué queremos hacer? En el caso de la hospedería, que hablamos de Salta, de manos abiertas, es decir, ¿cuánta gente puede ser albergada en esta casa? Sí. En el caso de la experiencia de Mendoza, ¿qué tipo de compras puedo hacer desde el restaurante para que muchos tengan trabajo? Claro. En el caso de los Valles Calchaquíes, ¿cuáles son las necesidades? Y cómo otra comunidad puede ayudar a esa comunidad a progresar. Cosas concretas. Eso es lo primero. Es decir, tener un plan, tener tiempo, tener un modo de hacerlo, tener un presupuesto. Claro. Todo eso para que luego no nos sintamos frustrados, ¿no? Cuando uno se propone cosas, tiene que soñar, soñamos con un mundo mejor, pero el proyecto tiene que ser concreto. Tiene que ser alcanzable, mensurable y realizable. Hay que buscar las variables para no proponerse algo que no se va a poder hacer. Claro. Porque si no, eso frustra mucho a los donantes, a los voluntarios, a los amigos del proyecto. Hay que tener claro, por eso es una grave responsabilidad la del líder, de decir, esto es lo que voy a hacer en este tiempo. Y con estos recursos. Y cuando se da, decir, bueno, miren, lo logramos entre todos. Claro. ¿Cómo es que la sociedad tiene este nicho de las organizaciones no fundamentales o solidarias o sociales? ¿Cómo se explica la elección del problema que vamos a resolver? ¿Cuál es la tendencia? ¿El hambre, la educación, el trabajo, la salud? ¿Cuáles son las necesidades que percibimos o que tienen como mayor inclinación en la elección de esas almas solidarias que dicen, nos vamos a dedicar a esto? Bueno, yo digo siempre esto. Es un derecho consagrado en la Constitución, el derecho a la participación. Uno dice... Eso es importantísimo. Los grandes fines públicos, la educación, la salud, la vida digna, la vivienda, etcétera, tienen como máximo responsable al Estado. Ahora, no dice en ningún lugar que los privados no podamos participar en eso. No, todo lo contrario. Es uno de los derechos. Es el derecho a participar. Yo quiero... La obligación de brindar educación a todos es del Estado. A través de nuestros representantes. Pero no me quita que yo pague un padrinajo para que un chico pueda ir a la escuela. O que yo ayude a una familia a construir su casa. Entonces, es la participación privada en fines públicos. Los fines son públicos, pero la participación, la organización es privada. Las ONG, llamadas así, que no existen así como tal en la cuestión jurídica, son o asociaciones civiles o fundaciones o cooperativas, las ONG son iniciativa privada para un fin público. Es decir, un grupo de particulares nos interesamos en la cosa pública. Claro. Bueno, esto sería genial que todos nos interesáramos más en la cosa pública, también a través de la política. Pero en este caso es un caso concreto. Y a través de una actividad concreta que puede ser la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, etc. Participar y dar una respuesta. Como somos muchos más chicos que el Estado, la respuesta es más rápida, la respuesta es menos burocrática, la respuesta es más creativa, porque a veces el Estado no puede... Sí, porque hay gente con vocación para hacerlo, porque el voluntariado de alguna forma sin duda trae una voluntaria, una vocación para crear algo. Claro, y está unido a todo esto, a la iniciativa, a la solidaridad, a la creatividad. Es decir, ¿cómo resuelvo tal cosa? Bueno, por ejemplo, yo conozco algunos casos de arquitectos y profesores de universidades de arquitectura que hacen soluciones para casas precarias. Ayudan a la gente a redemodelar o a mejorar su casa. Y eso hasta que el Estado lo pueda hacer es más complejo, ¿no? Lo que tiene el Estado es que es más abarcador, puede dar miles de soluciones. Las ONG podemos dar pocas soluciones. Pero vamos como tomando la delantera, el Estado después puede copiar o puede convertir determinada actividad en una política pública. Claro. Pero está bueno que haya creatividad e iniciativa privada para resolver temas públicos. Para impulsar, por ahí, ideas y después que sean en camino... O que el Estado la multiplique. Claro. Hablamos del Estado y hablamos de los privados. Y hablamos de los destinatarios de esos esfuerzos o de esas iniciativas. Yo tengo entendido, y corregime Mario, que en la Argentina hay muchas organizaciones. Es un tema complejo, pero sí. Claro. Una cosa son las que tiene la personería jurídica, otras son las que tienen la personería jurídica en marcha y con todo en regla, que son mucho menos. Y otras son las que trabajan. Y hay algunas que trabajan y no tienen la personería jurídica. En este punto... Es complejo saber. El censo, ¿cuántas somos? Se habla de más de 100.000 que han obtenido la personería jurídica. Según los últimos datos, son muy pocas. Será un 20% los que tienen todos los papeles en regla. Pero a su vez hay muchas que no teniendo los papeles en regla trabajan bien. La pregunta que voy a hacer es quisquillosa. Sí. ¿El Estado te vive como socio? ¿Te vive como partner? ¿Te vive como compañero de ruta? ¿O cuando genera la normativa, en realidad te pone más obstáculos? ¿Tenemos un Estado solidario? El Estado colabora... No hablo en este momento, este gobierno. No, no, no. Hablo en general. El Estado colabora y muchas de las actividades se realizan a través de organizaciones sociales. Eso hay mucho. Ahora, la cuestión normativa está un poco desconectada. Porque es cierto que hay que tener regularidad, que hay que tener una cierta formalidad y que cuando uno desarrolla proyectos grandes tendría que tener los papeles, el banco, etc. Para que haya mayor transparencia. Lo cierto es que eso no todos lo pueden llevar a cabo. O sea, los requisitos fiscales y legales hoy son complejos y no todas las organizaciones tienen tiempo y sabiduría para tener los papeles al día. Hay, inclusive, una mesa de organizaciones que le está pidiendo al Estado que simplifique el régimen legal y fiscal. Claro. Que sean más sencillos los requisitos. Sí, sí, sí. Funciona. Han sido recibidos por los diputados, etc. O sea, se está avanzando. Hay técnicos, abogados y contadores específicamente formados en temas de ONG que están llevando adelante un petitorio al Estado para que simplifique los trámites. En ese punto, ¿el Estado también, de alguna manera, anima al empresariado, de alguna manera, para que técnicamente, económicamente, impositivamente, tenga como la posibilidad de decir, tenga una motivación? No. No. Pasan en otras partes del mundo, pero acá no. Aquí no. La legislación fiscal no promueve ni favorece las donaciones. Hay un mito que es que los empresarios donan para desgrabar de impuestos. Es un mito. O sea, habrá empresarios que no pagan impuestos y que guardan parte de su ganancia y la disimulan para no pagar impuestos. Eso probablemente no me consta, pero sí hay. Pero no es cierto que donando se desgrava, ni que se puede donar una cosa y hacer figurar mucho más de lo que se dona. En primer lugar, no hay desgrabación directa de impuestos. Es una desgrabación indirecta y para muy pocos casos y para determinado tipo de organizaciones. Entonces ya con eso hay una gran restricción. En otros países hay una forma de elegir a quién donar. En la Argentina no. Bueno, en la Argentina no estamos acostumbrados a pagar impuestos. Entonces el Estado no somos grandes contribuyentes. Tratamos de esquivar siempre el bulto. Entonces el Estado, en ese contexto, no da más facilidades para esquivar el bulto. Claro. Ahí entiendo el... Es un tema... Es un tema... Es un tema... Casi cultural. Casi cultural, en realidad. Claro. Si hubiera más espíritu tributario, si todos pagaran impuestos, claramente, el Estado se podría avanzar. Cuando las ONG hemos pedido mayores incentivos para desgrabación de donaciones, dicen, pero es que son tan pocos los que pagan que no vamos a dar otra vía más para que no paguen. Entonces eso es un mito. En general la gente dice, y porque desgraban, donan porque desgraban. Y lo otro es que si dono 10, tengo que desgrabo 10 y la ONG tiene que registrar gastos por 10. Claro. No puedo decir que recibí 100 y en realidad recibí 10 porque después me quedan las cuentas. A mí no. Eso es muy difícil que ocurra, pero es un mito urbano que se trampea donando. No, no, no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay gente que dona, hay mucha gente que dona. Hay mucha gente, muchos particulares que donan, que hacen una pequeña contribución mensual. El mercado, por así decirlo, de las donaciones sigue creciendo. Cada vez hay más organizaciones que piden una colaboración mensual a través de tarjeta de crédito o a través de algún otro mecanismo. Y eso año a año crece. La cantidad de personas que donan, que hacen su donación, está creciendo. Eso es bueno, muy bueno. Y sí. Voy a decir una, voy a dar un título, pero voy a hacerle una pregunta antes. Evidentemente acá hay una figura que es el voluntario. Me gustaría que habláramos sobre por qué uno se transforma en voluntario, por qué uno decide, qué puede hacer uno como voluntario y cuál sería para vos el camino de ser un voluntario. Pero el título del tema que nos va a contestar Mario es después de la música que se dice Juntos Podemos. ¿Te parece bien? Sí, claro. En Conexión Abierta estamos conectados. Una sonrisa se construye con amor, con sentimiento, con el calor de un fuerte abrazo que hace bellos mis momentos. La sonrisa de los niños, que perforan mis sentidos, que desnuda está mi alma, que acelera mis latidos. Y qué importa si tenemos que cruzar las cordilleras, o tal vez sea en el ocaso alguna oscura carretera. Llegaremos donde sea, por cumplir nuestra promesa, donde llevarles alegría, para borrar sus tristezas. Claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, llevar felicidad. Tocamos hoy adentro de tu corazón, ven toma mi mano y vamos a sembrar, en el rostro desolado de ese niño, que está falto de cariño, y es su triste realidad. Ven y sembremos en el árbol de los sueños, la sonrisa de un pequeño, hoy en esta Navidad. Claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, claro que juntos podemos, llevar una sonrisa. Sé que estás ahí, con Cecilia Carrizo. Juntos podemos, yo creo que no hay otro camino, yo creo que no hay otro camino, yo creo que lo que podemos sumar, combinándonos, en vez de que sea tu idea o mi idea, sea nuestra idea, producto del intercambio, para mí es casi, te diría como una escuela, una escuela de maduración, una escuela donde de alguna manera se podría cristalizar el bien común desde la participación. Si encima está en la constitución, como Mario recién nos decía, yo digo, ¿cuál es el, la pregunta que quedó colgando que le íbamos a hacer a Mario? Pero era, ¿dónde nace el espíritu del voluntario? ¿Y cómo puede elegir hacia dónde ir? Claro. Porque hay mucha gente que dice, a mí me gustaría ayudar y no sé qué hacer. ¿Cómo es que pueden, digamos, encontrar el camino hacia lo que más los represente, digamos? Esa es una pregunta que generalmente me hacen cuando saben de qué trabajo, y es difícil contestar. ¿Por qué? Porque no hay un lugar donde uno diga, yo quiero ser voluntario y puedo elegir... Eso es lo que quería preguntar. Había un portal que todavía funciona, pero no tiene ya sede en la Argentina, que es idealistas.org, que nació con ese espíritu, es decir, buscar en un solo portal lo que yo quiero hacer. Es complejo, porque hay que conocer el lugar, qué es lo que quiero hacer. Mucha gente sabe poco de todo lo que se hace en una organización, entonces es difícil. Uno puede pensar, voy a salir a dar de comer, voy a salir a hacer recorridas, etc. Pero hay otro tipo de actividades que son tal vez más complejas, más interesantes. Una organización que ha crecido muchísimo en la Argentina en los últimos años se llama Techo, un techo para mi país. Y lo que hace es que los fines de semana largos convoca a miles, miles de estudiantes universitarios para ir a construir soluciones habitacionales. Entonces hay un método, que es cómo construir una casa en tres días, una casa precaria, pero los chicos van y cumplen con esa tarea. Luego siguen vinculados con ese barrio. Esa es una forma, pero hay otras formas que son los famosos centros de apoyo escolar, de acompañamiento a chicos, el trabajo en las cárceles, el trabajo en los institutos de menores, en los hospitales, el cuidado de los enfermos. Hay muchos, muchos, hay organizaciones, ahora también están, hay varias que lo están trabajando, es haciendo equinoterapia. Es decir, trabajo con los caballos para chicos con discapacidad. Y los resultados son magníficos. Y muchas veces son estudiantes de carreras que tienen que ver con la salud, los que hacen ese tipo de voluntariado para aprender una técnica nueva. Claro. Ahora, claro. Porque algún tipo de capacitación tenés que tener a la hora de enfrentarte, digamos. Porque con la voluntad solamente... No, a veces no alcanza. En el caso, por ejemplo, de la equinoterapia no alcanza, porque hay que saber manejar un caballo, hay que trabajar. Hay chicos que para dar una sesión de 40, 50 minutos, necesitan cuatro personas. Sí. El que lleva el caballo, el que está montado, que se llama monta gemela, para ayudarlo, acompañarlo. El que registra, el que juega con la pelota, etc. Entonces, para un chico hacen falta cuatro voluntarios. Es una actividad compleja esa. Y requiere capacitación. Es decir, yo... Solemos repetir esto. Cuando uno hace una tarea voluntaria, lo hace porque quiere. Pero no cuando quiere ni cómo quiere. Claro. Es decir, yo soy voluntario porque quiero, pero después tomo un compromiso que es todas las semanas, el mismo día, la misma hora, y del modo en que me dicen que hay que hacerlo, lo realizo. Claro. Pero me pongo a disposición de un programa. No es que voy cuando tengo tiempo. Los chicos, los jóvenes sobre todo, que se están enganchando mucho en programas de voluntariado, son muy coherentes. Es decir, cuando uno va y... Lo mismo pasa en un hospital. Si yo estoy en un turno, necesito regularidad, porque el día que yo no voy, ese turno queda libre, ¿no? De atender a la gente. Entonces, las organizaciones brindan como una inducción y una capacitación para hacer la tarea. Pero hay como un tema pendiente que sería esto de que el que manifiesta voluntad de hacer una actividad voluntaria tenga conocimiento de un abanico de posibilidades, que son muchas. Ya digo, se puede ayudar a construir vivienda, se puede trabajar en temas de salud, en temas de educación, se puede trabajar como voluntario investigando o haciendo tareas de búsqueda de datos. Algo que suele ocurrir, esto que decíamos recién, las organizaciones no tienen los papeles al día. Bueno, los abogados y contadores pueden ser excelentes voluntarios. Claro. O un estudiante avanzado para hacer los trámites, para ir a la FIM, para ayudar a las organizaciones a hacer eso, es muy importante. Mario va hablando y la cabeza me va para montones de lados. Ahora estamos en Conexión Abierta, ¿no? La radio online de la Universidad Aiberta Interamericana. Y yo digo, ¿cómo se capacita un voluntario? Primer pregunta, porque dijiste, bueno, recibe una capacitación. ¿Dónde se preparan? ¿Quiénes preparan a los voluntarios? ¿Cómo se los capacita? ¿Cuál es el manual? Independientemente de la disposición, de qué elección de área, donde voy a volcar mi tiempo y mi energía y mi amorosidad. Lo que pregunto es, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Hay un manual del voluntario? Hay mucho escrito. Y después cada organización tiene su manual. Depende la actividad y lo complejo de la actividad. Por ejemplo, acompañar a un chico con discapacidad arriba de un caballo requiere mucha capacitación. Y estas organizaciones en general tienen cursos que duran uno o dos meses de práctica y el voluntario incluso después va como creciendo dentro de la organización. Digo, no puedo llegar yo y de la calle tomar de las riendas un caballo es una actividad... Sí, una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grande y es una actividad compleja. Entonces hay que evaluar todo eso. Lo mismo en el caso de techo. Hay que usar herramientas, usar cosas cortantes. Es susceptible de que me golpee. Claro. Y además tengo un determinado tiempo. Tres días y hay que construir la casilla. Entonces tengo que estar cumpliendo órdenes. Hay métodos. Lo bueno, lo ideal es que la organización desarrolle su propio método y explique cómo hacer para lograr el objetivo. Y ir recibiendo al voluntario con un marco adecuado. Muchas veces los voluntarios... Para retenerlo también de alguna forma. Porque si no, la gente por ahí queda en el camino queriendo ayudar y... Se desgasta, se desgana, ¿no? Claro. Es muy complejo eso. Para poder recibir y retener a un voluntario, en general, las organizaciones más desarrolladas tienen un responsable de voluntarios. que es el que indica la tarea, el que recibe, indica la tarea y luego evalúa. Claro. Porque también hay que evaluar. Hay que dar un espacio de reflexión sobre lo que se hizo. En realidad, el voluntario da, pero recibe mucho. Entonces hay que hacer como una bajada a tierra para capitalizar lo que se recibe haciendo voluntariado. Yo recuerdo cuando era joven, allá lejos y hace tiempo. ¿Qué tendría que decir yo entonces? Una de las cosas que hice fue a pasarme un mes y medio con los mapuches. Y construimos algunas casas y compartíamos con ellos. Y la verdad que ese mes, mes y medio, que uno estaba allí fuera de todo contacto con el mundo, con tu realidad. Claro, con la realidad, con la familia. En esa época no había celular, no había nada. Así que uno se internaba en la cordillera y hasta la vuelta. Y lo que yo rescato es que aprendí mucho más de lo que di. Aprendí a compartir, a escuchar, a ver las realidades con otros ojos. Y eso en general lo aprende el voluntario, pero hay que hacerle una bajada. Es decir, cuando se termina, en general, se termina la actividad, las organizaciones favorecen un espacio de reflexión. A ver qué aprendimos, qué me hubiera gustado hacer, qué hice bien, qué hablaría de otra manera. Y bueno, es complejo. El voluntariado hay que organizarlo y acompañarlo. Ahí hay, nosotros con Cecilia invitamos desde el comienzo del programa a muchas organizaciones. Y en algunos casos nos enteramos de que los voluntarios se profesionalizaban. Es decir, que cobraban un dinero para hacer lo que saben hacer, pero para los cuales se los capacitaba. En cambio a otros, por ejemplo, a las 4 de la mañana tenían que salir y los pasaban a buscar una camioneta e iban a hacer determinada tarea. Y esos lo hacían por amor al arte y porque además, en realidad, no solamente aprendían algo, sino que ellos a las 4 de la mañana disponían de su tiempo porque lo que iban a recibir era una energía que los iba a hacer que se justificara el hecho de pasarse de las 4 de la mañana hasta que saliera el sol haciendo una tarea para un otro que inclusive ellos no conocen. Hablo de, por ejemplo, el plato lleno, la corrasca, hablamos con una de las chicas. Sí, las organizaciones... ¿Cuál es la teoría? A ver, las organizaciones sociales, otra de las cosas interesantes es que son creadoras de empleo. Hay determinadas tareas que cuando la organización es sustentable se puede pagar sueldos. De hecho, lo que indica la ley es que ni el presidente ni los miembros de la comisión directiva pueden cobrar sueldos por la tarea de la comisión directiva. Eso está prohibido por ley. Esos sí son netamente voluntarios. El presidente de una fundación, el presidente de una asociación civil, el tesorero, son todos puestos de gobierno los que están en la comisión directiva por ese puesto no pueden cobrar. Pueden cobrar por hacer... Se hacen otra tarea. Se hacen otra tarea. Lo clásico, yo siempre pongo el ejemplo, cuando Favaloro operaba, cobraba por operar, no por ser el presidente de la fundación. Claro. Y entonces, eso se puede hacer. Y cuando las organizaciones crecen, son sustentables, tienen proyectos y programas que son de todos los días o que tienen una dedicación importante, van incorporando personas rentadas. Hay muchos que trabajamos en forma rentada dentro de las organizaciones y que hay como una especialidad, como una profesión, que es trabajar gestionando organizaciones, gestionando programas de donación, programas de voluntariado, etc. Entonces, también es una contribución a la economía el hecho de que hay muchas ONG que generan empleo. Claro. Yo digo, ¿qué tirano es el tiempo? Porque voy a decir una frase original en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, Mario nos había pedido que si podía, que tenían sus compromisos. Yo tengo ganas de hacerle una última pregunta antes de decirle gracias. Mario, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué esta es tu elección? Yo lo considero una gracia. Es muy fuerte lo que acabas de decir. Tendrías que explicarlo. Claro. Yo considero que... Bueno, comencé, como les decía, a los 16 años haciendo tareas de voluntariado, y me fui quedando, me fui haciendo... Y esa primera tarea, ¿qué te impulsó hacerla? Esa primera tarea de voluntariado de los 16 años. Me imagino que habrá sido lo que recibí en el colegio, un colegio religioso, un colegio con una mirada, el estar en grupos juveniles, con una mirada, una educación que me ayudó a mirar más allá. Yo lo agradezco. Para mí eso es una gracia. No todos tenemos esa suerte de recibir una educación que nos hace mirar más allá. Y eso va configurando una forma de vivir. Por eso la propuesta de este programa es tan lindo, de registrar al otro. Hay dos formas de concebir la vida. Uno es salvarse a sí mismo y, como dice Tejada Gómez, una es salvarse a sí mismo empujando a los demás de la barca y la otra es no dormir tranquilo mientras hay un niño en la calle. Es una frase que me encanta de Tejada Gómez. Muy bueno. Y, bueno, se dio. Lo recibí, por eso digo que es una gracia, y lo fui profundizando y considero una gracia hacer lo que a uno le gusta y vivir que coincida la profesión, la misión y lo que uno ama. Todo eso junto, que esté en el mismo lugar y que sea como el sustento, digo, eso es genial. A mí no me aburre trabajar. Siempre tengo un desafío nuevo y es mi trabajo y estoy contento y trato de... Inclusive, es tanta suerte he tenido que ya estoy en la etapa de formar gente, trabajando... Eso es interesante. Hay varios proyectos en universidades nacionales, en universidades privadas que tienen que ver con formar gente para la ONG y he participado incluso en un proyecto en Salta, y he dado clases... Hace poco estuve en la Universidad Nacional de Rosario con un curso de formación para ONG. Está creciendo esto. Así que, bueno, poderlo hacer es una gracia. Así que lo vamos a seguir llamando. Claro que sí. Para que nos diga cómo registrar al otro. Claro. Mario Burgos, docente universitario, especialista en gestión en ONG y en responsabilidad social y empresaria. Mario Burgos, gracias. Muchas gracias. Y vamos a cantar, o a cantarás, dale, en gachito. Cecilia Carrizo está en Radio Conexión Abierta. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve todo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. y después de la oscuridad esperando está un nuevo día. cantaré, cantaré, cantarás. Tu saludo es el final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre amar Un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan Rapida y las regras En Conexión Abierta Estamos conectados Que en el corazón Siempre hay un rincón De hacerlo, sino cómo hacerlo Y cómo argumentarlo Cómo guiar a quien quiere ayudar Para hacerlo bien Que el entusiasmo Se mantenga siempre encendido Y que de alguna manera Vos veas el resultado Sí, 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 claro Y bueno, son muchos los resultados Que se ven Porque así como nos contaba Mario Frente a todos los proyectos Que trajo acá la radio Y que contaron De Córdoba, de Mendoza De Jucuy De Salta De Rosario Nosotros habíamos recibido En su momento A mucha gente También relacionada Con la solidaridad Y veíamos que Que sí Que es importante Esto de De organizarse Y de De poder hacerlo Contundentemente Sí, yo siempre pienso Que recién cuando dijiste Que nada Que habían sido Dos meses y medio Yo siento que 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 a mí me impresionó Como a él Le prendió la idea Que vos tuviste De esto De Del nombre del programa ¿No? Y Y él me decía Tienen una Tienen un vehículo Y Y Cecilia es tan creíble Lo decía a él Lo puedo decir al aire Y no me da vergüenza Este Que te pongas Que te pongas colorada Este Y es Es esto ¿No? Es esto ¿No? De bueno ¿Qué pensás hacer? ¿Qué pensás hacer? ¿No? Como dijo él recién ¿No? ¿Qué pensás hacer? No Hacerte cargo de todos Los chicos del mundo Claro Sino ¿Qué podés hacer por uno? Exactamente Es que en realidad es eso Es la sumatoria De lo que uno puede hacer Día a día Lo hemos conversado mucho Acá en nuestro programa Esto de De registrar al otro Tiene que ver con amar al otro Y tiene que ver con Eh Saber que existe Saludarlo simplemente Registrar que está ahí Que estás en la puerta Y vos querés entrar Y vos se la vas a abrir Para que pueda pasar Y si no nos chocamos todos Con todos Y así en todas las circunstancias No solamente abriendo la puerta De un edificio O de un negocio Sino en Las voluntades Comienzan a chocarse Dios mío En lugar de juntarse Y de ir para un mismo lugar Porque en definitiva Más allá de las ideas Que uno pueda tener Que es lo que vos decías Uno puede tener una idea Y otro otra Y en vez de enfrentar Esas ideas Amén Este Tratar de acompañarse Y dejar un poco El mí De lado Sí porque en definitiva A veces La cuestión De no compartir ideas Tiene que ver Con querer imponer La propia Y solo Por imponer la propia Hay una letra De una canción ¿No? Sí Una letra De una canción Que habla de un final Sí exactamente Bueno es así Yo les cuento Que este tiempo Los extrañé Que los voy a seguir Encontrando Si Dios quiere Todos los lunes Aquí en Conexión Abierta En nuestro programa Que se llama Sé que estás ahí A las 12 del mediodía Y este tiempito Que como decía Los extrañé Y me fui un rato A hacer teatro Todas las funciones Nuestras Terminaban con una canción Que se llama Felicidades Y bueno Justamente lo que decía Esa canción Que te llames Juan Te llames Pedro O como te llames Te deseamos felicidades Eso es un poco Lo que queremos hacer En nuestro programa Sin digamos Este Hacer distinción De tu nombre De tu género De tu género De tu forma de pensar De tu religión De tus ideas Te vamos a registrar Y te vamos A acompañar Cada lunes Así nos despedimos Entonces agradeciendo Mucho Mucho A este equipo Maravilloso Todo el equipo Que compone La radio ¿No? Conexión abierta Y nuestro programa Que ellos son ¿El primero? ¿Quién es? ¿Carlos Compaño? No, Julia Sánchez Ah, pero por supuesto Yo le iba a dejar Ahí como Viste como el último Que sale a saludar En el teatro Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo En orden Julia Sánchez Operación técnica Daniela Ferrín Nuestra productora Le mandamos un beso grande Le mandamos un beso grande A Ceci Abeluto También por supuesto En edición Gabriel Tripodi ¿Quién más? Carlos Compaño Horacio Zapata En locución Que voz que tiene Todos me dicen Que linda voz que tiene Horacio Zapata Carlos Compaño Muchas, muchas gracias Por todo Por todo Y por siempre Puesta en el aire Y producción general Y Adrián Di Sanzo Nuestro querido Director general A todos Muchas, muchas gracias Por estar ahí Y como terminábamos Cada una de nuestras funciones Y aquí hoy Terminando nuestro programa Yo te deseo Yo te deseo Felicidades Te llames Juan Te llames Pedro O como te llames Estuviste ahí El próximo lunes Volvemos a conectarnos Con Cecilia Carrizo Por Radio Conexión Abierta Gracias En una semana Los espero